Hoy me desperté con mucha nostalgia pensando en ti madre Ay que sentimiento, tu no te imaginas lo tanto que extraño tu que eres viejita desde aquí tan lejos Nunca olvidaré esa despedida que tu me brindaste al estar partiendo Ese beso lindo y esa bendición los llevo muy dentro Como te recuerdo Y me prometiste que tu me esperabas no importaba el tiempo para mi regreso Todas las dolencias a ti no te acosan y te las aguantas esperando el tiempo De ver a tus hijos volviendo contentos De ver a su madre llorando de gozo Y de sentimiento Y aunque esté muy lejos mamá Pronto voy a regresar Espérame Y te lo canta Robinson Silva Carajo A pesar del tiempo Que todo lo acaba Tu no te amilanas para dar amor A todos tus nietos Como hijos los quieres son la fuerza que hace andar tu corazón Hoy le pido a Dios Que te dé salud pues todos tus hijos te necesitamos Y estar siempre juntos Y vivir felices como antes mamá Porque yo confío en un pronto regreso al hogar Y me prometiste Que tu me esperabas no importaba el tiempo para mi regreso Todas las dolencias a ti no te acosan Y te las aguantas esperando el tiempo De ver a tus hijos volviendo contentos De ver a su madre llorando de gozo Y de sentimiento